Distribuidora JM presenta la tienda de mi barrio. Hace dos años en la calle 22 número 1847 del barrio Rojas de Tuluá, se encuentra el minimarket El Rojas, sitio en donde los tulueños pueden encontrar toda clase de productos para satisfacer sus necesidades diarias. Cacharros, vendemos también joyería que es acero, vendemos productos, tintes, champús, todo lo que necesite aquí se le tiene el cliente, vendemos también cuido para cachorros, para perros, gatos, vendemos también lo que es, digamos, escobas, todo eso tenemos aquí, lo que el cliente necesita que se le tiene. Muchas personas vienen, disfrutan, digamos, entrar al negocio porque siempre encuentran lo que necesiten, entonces por eso digamos que hemos estado liderando más que todo ese sector. En minimarket El Rojas también le apuestan a la alianza con los mejores, es así como durante todo este tiempo han adquirido sus productos en la distribuidora JM. Muchas gracias a la distribuidora JM, tiene también mucha variedad de la que nosotros conseguimos sus productos, a la que nosotros también podemos venderle los clientes y gracias a ellas, a las distribuidoras que nosotros estamos haciendo esto, mostrándoles el crecimiento que hemos tenido también junto con JM, con los productos que ellos nos han brindado. Invitamos a la gente aledaña, al barrio, a la comunidad que se encuentra cercana y también a la que se encuentra lejos a que nos visiten, por variedad, por precios económicos, tratamos siempre de vender lo que más el cliente necesita, tratamos de también buscarles una comodidad, una economía que ellos puedan acceder a ella, y eso es lo que nosotros les damos y les brindamos y queremos que ustedes nos visiten y conozcan lo que es el minimarket El Rojas y lo que puede ofrecerles. Distribuidora JM presentó la tienda de mi barrio.